Hasta los pescaditos que tienen ahí... Ahí había un criadero de... de estruya era, ¿no? De estruya... Me acuerdo, yo vine una vez con unos panas, vinimos ahí, había criado... Por visitar esas, las tortugas eran muy grandes... Había una baba también, una baba grande... La baba la mataron en todo y hace poco... Mataron una baba...